Hola a todos. Bienvenidos a nuestro video. La emoción estaba en un nivel alto en el episodio 36 de nuestra serie. Veamos qué pasó en este episodio. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a nuestro video. Recordemos brevemente cómo terminó el episodio 35. Aydan y Seyfi llegaron al salón de bodas vestidos de negro plateado. Deniz le dice a Eda que tenga cuidado. Pero Eda no está en absoluto tranquila. Deniz pregunta al asistente si el registrador ha venido o no. Eda pregunta si el registrador es real o falso. Deniz dice que es falso. Engin le dice a Serkan que debe ir a la boda y llevarse a Eda. Dice que se merecen este amor que deben ir tras él. La señora Aydan viene a hablar con Eda. Le dice a Eda que siempre quise que fueras mi esposa. Dice que a partir de ahora siempre serás mi hija. El ojo de Eda está siempre en la puerta. Observa el camino de Serkan. Serkan dice nunca me dejaste y no te dejaré. El acelerador va a la boda de Eda. Eda y Deniz se sientan a la mesa de la boda. Hubo un accidente en la carretera que estaba tomando Serkan. El tráfico está obstruido. Deja el coche y corre a la boda. A Eda se le hace esa pregunta. ¿Aceptas como cónyuge? Él dice que sí. Deniz dice que sí, la boda está hecha. Mientras tanto, llega Serkan. Eda grita. Dice que recuerda todo. Él dice, no te cases. Eda dice que no estoy casado, ya jugué un juego para ti. Se abrazan con fuerza. El registrador dice, espera un minuto, esta es una boda real. Yo soy el verdadero secretario de bodas. Estas dos personas se casaron. 35. Episodio terminó con esta escena. Ahora comienza nuestro nuevo resumen de episodios. Deniz dijo que el registrador era un registrador real. Deniz le dijo a Eda que lo amaba mucho. Estabas tan lejos de mí que me obligaste a hacer esto. Di Deniz. Nunca te dejaré y nunca experimentaremos tal cosa a Serkan Eda. Eda corre y abraza Serkan. Ambos están muy felices. Pero desconocen lo que hará Deniz. Toman un taxi y van juntos. Melo y Feren hablan sobre si algún día tendremos ese amor. Siempre me advertiste hacer el mielo sobre Deniz, pero yo no te escuché. Eda y Serkan hablan caminando en la vista del Bósforo y finalmente se besan. Selin los mira desde el coche. Él dice, no puedes ser feliz mientras yo viva. Vienen a la casa de Serkan. Serkan da la bienvenida a tu casa. Eda responde que mi casa está a tu lado. Extrañaba que mi casa oliera a ti. Serkan abre una música romántica y baila en el son de la música. Extraño mucho estos momentos. Serkan le dice a Eda que eres el héroe de este amor. Eda dice que nunca puede darse por vencida. Ellos se sientan. Eda se apoya en el hombro de Serkan. Hablan de que lo compensarán todo. Sucede por la mañana. El significado del desayuno es felicidad. Tuvieron que firmar para la cancelación de la boda. Eda llama a Melo. Le dice que llama a Deniz. Porque tienen las últimas 8 horas para firmar. Se limiene al lado de Deniz. Dice que no hizo nada malo. Pero Deniz dice que se humilla en todos. Dice que la inundación no debería firmar. Si no firma durante 300 días, Eda no puede casarse con otra persona, dijo el abogado. Le dice que desaparezca por un día Selin. Eda llega a su casa. Deniz llama a Eda y le pide que venga a la empresa. Es más agradable que la luna. Porque Serkan y Eda están juntos. Llama a Ayfer y le dice que empieza el día con estrés y tensión. Cuando dice que después de eso no habrá problemas, la puerta llama y llega Kemal. Abre la puerta y la cierra diciendo que no le interesa lo que vendes. Kemal patea la puerta con insistencia. Aydan abre. Entra Kemal. Se sienta. Será un poco peor que la luna. Cuando llega Ayfer, le pregunta a Aydan qué pasó. Selin dice que hay un hombre adentro. Preguntan quién es. Aydan dice que es su primer amor. Años más tarde, pregunta por qué estaba ahí, qué viento soplaba aquí. Escuché que estabas divorciado. Los años te hicieron Kemal aún más bella. No tomó nada de su belleza. Ayfer dice que no llegó al lugar que esperaba. Te disculpas después de años, me rompiste el corazón mucho mientras hacías esto. Serkan llega a la oficina. Pregunta si ha venido Selin. Cuando se entera de que no vendrá, llama a Selin. Dice que no vendrá y Selin dice que transferirá las acciones y se irá. Serkan también dice que debería disculparse con Eda porque estabas robando nuestras vidas. Selin dice que ella tampoco lo deseará. Eda llega a la oficina. Selin dice que ella preparó todo. También dice que es bueno que Engin Serkan recuerde comiendo un ponche. Eda le dice a Serkan que Deniz vendrá a la oficina. Envíe un mensaje de disculpa a su teléfono. Pero Eda no acepta este mensaje. Eda se enoja. No puedo perdonarte con una sentencia. Salen de la oficina para encontrar a Deniz. Deniz se encuentra con un vecino mientras cierra la tienda. Cuando llegan Serkan y Eda, no encuentran a Deniz. Eda llama, pero Deniz no está al teléfono. Llama a Eda Melo para decirle que no lo abrió. Serkan también busca a Erdem. Le pide a alguien que encuentre el rastro de Deniz. Ferid también llama a Selin y le pregunta dónde está Deniz. Dice que no lo sabe. Feren dice que tiene otra amiga de más de nosotros que puede ir con ella. Dice que Serkan tiene un amigo en ese sitio. Llama a su amigo y le pregunta si hay extraños entrando y saliendo. Dice que no ha habido entrada y salida durante tres días. Erdem está detrás de Deniz. Deniz busca a Serkan. No te mereces a Eda. Eda dice que no estará feliz contigo. Erdem también busca a Serkan. Solo dice que pega el yip que le di a su auto. Mientras tanto, alguien llama al mar y Erdem pega el yip al coche. El mar sale y entra en el coche. Ferid llega a Seren. Pregunta qué piensa. Dice que piensa en Eda que todo le pasó a esta chica y que nunca mejoró. Ferid también dice que sí. Erdem llama a Serkan y dice que está siguiendo a Deniz. Serkan y Eda salen de ellos de inmediato. Deniz llega a un hotel. Erdem también lo persigue. Serkan también está en camino. El mar se instala en la habitación del hotel. Irá al extranjero. Consiguió sus boletos. Quedan tres horas para que firmen. Mientras mira por la ventana, ve que se acerca Serkan e inmediatamente se reagrupa. Mientras corre, Serkan atrapa. Golpea, pero vuelve el auto de Serkan y huye. Serkan también toma el coche de Deniz y empieza a seguirlo. Como Erdem también sufre un ataque de pánico, se desmaya frente al hotel. Los teléfonos de Eda y Serkan permanecieron en el auto. Todos los llaman, pero sus teléfonos están apagados. ¿Por qué Deniz apagó los teléfonos? Deniz deja el coche de Serkan en la carretera y se suba otro. Mientras Serkan y Eda los siguen, entran al estacionamiento diciendo que la señal proviene de allí. Y entran. De repente, la puerta automática se cierra y permanecen cerrados. No puedo volver atrás en el tiempo, pero puedo arreglarlo todo, dice Serkan. Erdem sigue el carro de Deniz pero encuentra a Serkan y Eda en el coche de Deniz. Erdem ha cerrado la puerta del garaje. Eda dice que si rompemos con algo difícil, ¿cómo salimos de aquí? Erdem lleva a todos a donde están Eda y Serkan. Ayfer y Aydan creen que pueden llamar a Kemal para encontrar a Deniz. Aydan y Aydan van al café. La puerta está cerrada. Entran, de alguna manera abren la puerta. Buscan por todas partes en el café. Encuentran al Deniz en el café donde se esconde. Aydan agarra la puerta por sujetarla. Quedan 1 hora y 45 minutos. Pusieron a Deniz en la silla atando sus manos y brazos. Le impiden escapar. Queda 1 hora. Ayfer llama a Melo, dicen que han encontrado a Deniz. Llegaron a la casa de Ayfer. El mar también está ahí. Eda y Serkan también vienen allí. Seyfi hace que Deniz beba un trado. Hay una pastilla para dormir en la bebida. El mar duerme. Bien y Kemal. Llamó a Seyfi. Dice que tiene que venir urgentemente. Le dan una bocetada al mar para despertar. Quizás se ponga sobrio si lo ponemos en agua fría. Llegan Serkan y Eda. Melo golpeó levemente a Deniz y lo despertó. Deniz lo firmó por fin. Ahora se deshicieron del mar. Cuando Serkan va a buscar a Eda, Engin llama. Ates dice que está buscando cerebros y que vendrá a la empresa y que debe venir a Serkan. También anuncia su futuro en su gran jefe. Dice, hagamos una fiesta esta noche. Aprenderán tango. Pero primero irán a la empresa. Engin informa de la fiesta a todos los empleados. Melo no puede relajarse, parece que todavía le va a pasar algo. Ceren dice que todos deberían estar felices de relajarse. Deniz llega a la empresa. Melo, que lo ve entrar por la puerta, sostiene el mar. Le dice a Eda que debería pedir perdón. Melo pregunta si Selin entró en su mente a Deniz. El teléfono llega al lugar de trabajo. Melo contesta el teléfono. El buscador es un médico. Ella le dice que Selin está embarazada. Dice que quiere que informe los resultados antes de viajar al extranjero. Melo se sorprende. Melo quiere decirle a Ceren que está dentro, pero no puede. Serkan llega a la empresa con Eda. Ella dice que ha llamado a Ceren Selin durante dos días y no pudo comunicarse con ella. Eda dice que sería más cómodo para nosotros dejar nuestras vidas. Melo simplemente no puede decir lo que saben. Ferit Atez da la bienvenida a los caballeros. El otro gran jefe es Kemal Bey. Eda se sorprende al verlo. Empiezan la reunión. Kemal está a punto de entrar en sus vidas lentamente. Serkan Kemal se siente un poco incómodo con el señor se siente diferente. Atez le pregunta a Kemal por qué es tan persistente en este trabajo. Aydan llama a Kemal Bey. Dice que no hay amor sin terminar, hay amor sin vivir. Llama a Kemal a casa desde la luna para hablar. Kemal también va a hablar. Estar en tu vida me hizo muy feliz, has llegado hasta aquí, pero creo que no nos volveremos a ver, tengo un hijo, paso por momentos muy difíciles. Quiero que me entiendas. Aydan. Kemal también dice que la vida tiene una matemática, yo hago una promesa en mi nombre, pero no sé qué nos traerán las matemáticas. Al salir de la casa de Aydan Ahm, Eda llama a Kemal Bey. Lo invita a la fiesta en la oficina. La habitación acepta. Llama a Serkan y le dice que está buscando al señor.Kemal. Dice que le invitó a la fiesta. Al volver de las compras, llama a Engin y le dice que compró muchas cosas buenas, mientras que un coche choca contra Piril. Mientras tanto, Engin está al teléfono. Inmediatamente sale de la oficina, va al hospital, pero no le ha pasado nada a PRL. Otra mujer fue atropellada por un automóvil. Engin no puede soportar esta excitación y de repente se desmaya. El suero se inserta en el hospital. Eda le llevó a Serkan un paquete de lecciones de tango. Serkan empezó a trabajar por el tango poco a poco. Mientras tanto, llega Eda. Serkan volat der Eda. Empiezan el tango en la oficina. Melo piensa como decírselo a Eda. Mientras Melo deambulaba tristemente por la casa, Eda preguntó qué había pasado. Dijo que no pasó nada. Pero Melo está muy triste. Le pide que se cambie y venga a la fiesta con él. Melo dice lo que hay dentro. Ella le dice que Selin está embarazada. Eda sale de la casa con gran enfado. Va a la casa de Selin. Pregunta si la prueba es correcta. Selin pregunta dónde aprendió. Cuenta que dejó lo que no quería contar le a nadie. Voy a criar a este chico solo. Selin dice que me voy. Creo que vuelve a ser uno de los grandes juegos de Selin. Todo el mundo empieza a llegar a la fiesta lentamente. Serkan sorprenderá a Eda. Es una propuesta de matrimonio sorpresa. Los ojos de Serkan buscan a Eda. Mientras tanto, llega Kemal. Eda viene triste. Serkan le propone a Eda pasar toda la vida. Pero Eda no acepta. Él dice que no, que no puedo hacer eso. Serkan simplemente se queda. Piensa por qué. Nuestro episodio 36 terminó con esta escena. No olvides darle me gusta a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cuídate. Adiós.